hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy Héctor esto es el consultor natura con una breve reseña sobre la nueva línea de todo día cereza y avellana así que si quieres saber un poco más sobre este activo pues quédate porque este vídeo empieza ya hola qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo esta vez con la reseña de todo día cereza y avellana esta línea que no es nueva como tal sin embargo para todas las personas que ingresaron este año natura pues sí tal vez para ellos sí sea un aroma nuevo un activo nuevo porque suele salir a final de año en ciclo 15 generalmente y que se presta mucho para regalar en esta temporada navideña entonces es un aroma que a mí me gusta mucho no es particularmente masculino y con esto lo único que quiero decir es que es muy dulcecito y entonces lo relacionamos mucho pues con la navidad y con este aroma un tanto femenino sin embargo a mí la verdad es que me gusta mucho si lo llevo a usar en manos en manteca hidratante y de pronto en jabón entonces vamos a ver qué es lo que tiene esta esta línea que repito si tienes poco de haber entrado a natura pues seguramente para ti sí será un nuevo aroma y que es parte del ciclo 15 entonces eso es importante porque es un buen activo para vender además es un lanzamiento de este ciclo que se une al lanzamiento de viva que es como algo pues nuevo entonces vamos a entrar en materia comencemos con esta que tengo aquí que es la de manos es una crema hidratante para manos y áreas resecas esta diferencia de las otras de todo día tiene un tamaño de 75 mililitros a diferencia de las otras que son de 50 mililitros esta ofrece una hidratación inmediata y además que se prolonga durante un buen tiempo inmediatamente desde que desde que te la pones es bueno de casi casi que desde que la abres huele y la verdad es que a mí me gusta me gusta me gusta mucho y te super hidrata la mano es ideal para manos y áreas resecas yo le recomiendo pues para la mano de pronto hay gente que ya que se está poniendo así pues le hace hacia los codos o así no entonces bueno eso ya es como como de cada quien y esta es de 75 mililitros y ahora pasemos a este que es el jabón cremoso hidratante cambió presentación respecto al del año pasado si no me equivoco el otro venía en estos botecitos transparentes que se abren así hacia arriba y este bueno es esta presentación como como tipo crema o como los jabones exfoliantes más o menos esta es así este es cremoso y tiene también como particularidad vean cómo salió está súper líquido pese a que es cremoso la verdad es que sale súper rápido no sé si alcanzan a ver la consistencia o sea es cremosito pero si está algo líquido obviamente es un jabón yo me lo puse así para sentir más o menos en piel como como es está súper suave tiene una textura liviana pese a que es cremoso y además de que obviamente te va a limpiar tu cuerpo pues te ofrece una hidratación que se prolonga durante varias horas cuál es la diferencia de esto jabón líquido por ejemplo con los jabones en barra generalmente los jabones líquidos van más acordes con el ph que tenemos nosotros entonces por eso algunos suelen recomendarlos un poco más aún así personas las que no les gustan los los jabones líquidos sienten que duran menos algunos se acostumbran mucho a esta parte de los jabones en barra que pues hace más espuma las dos hay dos opciones la de barra y la líquida es cuestión de gustos si has probado estos pues yo te diría que te animes a comprar esto si eres consultor pues yo creo que de este puedes hacer muestras o darlo a probar y me parece una buena inversión en lo que a hidratación se refiere tenemos este que es el desodorante que es el tamaño normal de 400 mililitros esta es para piel seca y extra seca se une obviamente a esta línea que tenemos ya de vellana y casis y a la de nuez pecan y carité esta yo creo que lo que más les gusta a las personas sin duda es el aroma la verdad es que yo toda la gente que que se lo he pues dado a mostrar desde los años anteriores yo vendo muy bien este aroma porque gusta mucho además está perfecto para regalar tiene esta parte este color vino y entonces la verdad es que yo lo relaciono directamente con la navidad y entonces eso me parece interesante este producto se vende súper bien este es el spray perfumado este es para para el cuerpo lo voy a usar solo para que pueda explicarles este sí es completamente femenino la verdad yo no lo usaría para para perfumarme y es inmediatamente llega el aroma también es un poquito pues sí diría que fuerte en cuanto a que la cereza y la avellana unidas la verdad es que te crean un aroma algo algo interesante y este es para perfumar el cuerpo lo puedes usar pues prácticamente de aquí para abajo donde tú quieras lo recomendable es que cuando hay productos como estos que tienen varias o sea que forman parte de una rutina pues lo ideal es que uses la mayoría de los productos para que entonces el aroma se potencia en tu cuerpo y además pues el activo tenga un mejor efecto eso quiere decir que pues te bañes con alguno de los jabones ya sea el líquido o el de barra que te hidrates con el hidratante de 400 mililitros o en su defecto con la manteca que es esta ultra hidratante y después pues si quieres es el spray perfumado hay un bifásico que no tengo yo aquí pero que es una especie como de aceite que lo que hace es que prolonga la sensación del baño se usa en la ducha cuando terminas entonces esa es para eso y está este nuevo que es un aceite en pasta con enjuague este lo que va a hacer es que cuando tú te bañas lo puedes usar al final la consistencia cambia el momento del contacto con tu cuerpo y con tu cuerpo húmedo y se va a hacer como va a pasar de ser una pasta a ser algo más manejable y pues que obviamente también te va a hidratar pues porque no deja de ser un aceite entonces eso es y esta que es la el desodorante utohidratante esta tiene una consistencia más espesa esta se recomienda para áreas mucho más secas que las que recomienda este hidratante cuando nos referimos a áreas más secas casi siempre son los codos las rodillas estas partes que tienden a resecarse incluso a veces algunas personas se les hace hasta una especie como de como si se le descarapelar un poquito parte de la piel del codo entonces bueno esa es la que se recomienda es esta para esas partes y bueno eso es lo que queda de cereza y avellana sin duda es una buena opción de venta porque el aroma es muy rico a la gente le gusta yo que recomiendo si tienes un ciclo 15 a lo mejor no tan bueno porque estás pensando ya en el 16 que es el de navidad yo sí te diría que puedas invertir un poco en estos productos porque te aseguro que los vas a vender muy bien en la temporada navideña en regalo aparte vienen kits hay un kit que trae el perfume el spray perfumado el jabón líquido y el hidratante corporal hay otro que es el hidratante corporal y los jabones y además los puedes comprar sueltos este spray perfumado por ejemplo lo puedes comprar individualmente eso está bien porque a veces cuando vienen estos productos no siempre los venden individuales casi siempre vienen en kit entonces eso a veces dificulta un poco pues la venta porque hay quien solo quiere ese producto entonces eso es lo que respecta de esta línea espero tus comentarios quiero invitarte a que te suscribas a este canal cada vez somos más y eso me gusta mucho que me comentes qué temas te gustaría que reseñas qué cosas estás esperando y además si ya usaste esta línea alguna vez puedes que compartas cómo te ha ido en cuanto a ventas cómo la ha sentido si te gusta si la usa si la recomiendas o cómo la vendes para que pues la gente que entra pues pueda también aprender un poco de los comentarios y quiero invitarte también a que me sigas en mi cuenta de instagram yo los he invitado en mis otros vídeos a que me sigan en esta en mi cuenta personal pero decidí abrir una especialmente para natura y es arroba héctor natura así me encuentran en instagram puede estar haciendo otro tipo de vídeos más cortos más específicos más de dudas más de cosas así así que pues te invito a que me sigas y pues no olvides que tengo un sitio personal lector levesma puntocom donde tengo también un blog que tiene el mismo nombre de este canal diario del consultor natura así que sin más me despido yo soy héctor y hasta luego